Si en lo que va del año ya estás muy cansado de trabajar, seguramente en lo que estés pensando es en unas buenas vacaciones. Pero lo que te vamos a presentar no son las vacaciones tradicionales, sino unas vacaciones bastante diferentes y en el espacio. El turismo espacial es una nueva manera de hacer turismo que se realiza a más de 100 kilómetros de altura de la Tierra. Es decir, que las vacaciones son en lo que se considera la frontera del espacio. Se lo conoce como la nueva era de viajes comerciales de lujo. Obviamente se trata de una actividad tan cara como exclusiva. Ya a principios de este siglo comenzaron los primeros pasos para fabricar vehículos y alojamientos turísticos. Las empresas de tecnología se dieron cuenta de que existía todo un mundo de posibilidades frente a esta nueva industria. El turismo espacial está considerado como el siguiente paso en la carrera del ser humano hacia el espacio. Empresas como Virgin Galactic buscan brindar las vacaciones galácticas soñadas por los más aventureros. Esta compañía comenzó a vender hace unos años los primeros pasajes para los vuelos espaciales y actualmente tiene más de 400 tickets vendidos. Cada uno de ellos ronda los 200 mil dólares. El viaje incluye una serie de subvuelos orbitales que hacen la previa de la llegada a la nave nodriza. Además, la empresa ya está desarrollando un concepto para construir un hotel de lujo en el espacio y son varias las compañías internacionales que miran al turismo espacial como la próxima mina de oro. Si sos fanático de la ciencia ficción, ya sabes dónde vas a pasar el próximo verano. ¡Suscríbete al canal!